Yo aprendí pa' que me dieras tu querer A cantar con alma, vida y corazón Aprendí el nandaimeño a como es Y a bailar aquel solar de monimbo Zapateaba al compás de mucho son Y hasta pude hacerme amar de doña Inés Pero yo estaba loco por tu amor Y en mis cuentas era mío tu querer Los recedos florearon y mi amor se llevaron Y los mayos volvieron sin voz Y pulisadecisa, vinga rosa finera Yo no sé qué camino como Y pulisadecisa, vinga rosa finera Yo no sé qué camino como Vivan los constructores, mejor les acabamos Vivan los constructores del futuro ¡Vivan los constructores!